En el marco de la presentación del Programa de Renovación de Vehículos de Carga y Pasaje del Gobierno Federal, la Subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Yuridia Mascot-Pérez, anunció que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha iniciado la recepción de solicitudes de todas las personas y hombres camión que están interesados en pasar la frontera dentro del programa de largo recorrido. Agregó que están ya en trámite algunas de estas solicitudes, así como la realización del trabajo en torno a la homologación de las licencias con dicho departamento. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ya inició la recepción de solicitudes por parte de todas aquellas empresas o hombres camión que estén interesados en participar en este programa de largo recorrido. Están en trámite ya algunas de ellas y estamos trabajando para homologar ya las licencias también con el Departamento de Transporte. Yuridia Mascot añadió que las condiciones físicas y mecánicas son de suma importancia para la operación del programa de largo recorrido. En este contexto, informó que la NOM número 68, que ya fue publicada y que entrará en vigor a partir del próximo 19 de mayo, ya homologa las condiciones con dicho programa. Reiteró el compromiso del Gobierno Federal de seguir trabajando para mejorar las herramientas del transporte mexicano para lograr estándares de nivel internacional.